En el video de hoy vamos a salvar una batería que está dañada. Vamos a ver cómo recargarla, por más de que lleva 5 años sin usarse. Y cuando marco aquí en el borde, inicialmente me marcaba 0, intenté cargarla. Me cargó solamente hasta 5 voltios, a pesar de que es de 12 voltios. Y apenas le puse una carga a PUC, se fue a 0 otra vez. La batería está hecha a perder, pero vamos a ver cómo salvarla. Son baterías secas, que normalmente se utilizan en proyectos de electrónica, como cuando se hace monitoreo de seguridad. Cuando está latente una alarma, por más de que se vea la energía, se mantiene con este tipo de baterías. Igual para los carros de los niños de juguete, para UPS, para paneles solares. Vamos a salvar una batería que se encuentra dañada. Aquí podemos ver, teníamos 5 voltios, después de cargarla como 3 horas, le pongo una carga y se va a 0. Esa batería ya está hecha a perder. Como les digo, llevaba como 5 años sin usarse. Aparentemente cargó a 5, pero no. Estas son las especificaciones técnicas de la batería. Es una batería de 12 voltios, 7 amperios hora. Y aquí dice que cuando se usa en ciclos, o sea, como cuando se está cargando y descargando en paneles solares o en juguetes, se debe mantener una carga de 14 voltios y un poco. Y cuando está en flotación, o sencillamente en espera, como cuando lo tenemos en un sistema de alarmas que está quieta ahí, esperando ver si en algún momento se va la energía, pero normalmente la mantenemos, debe tener un voltaje de flotación de 13.6 voltios a 13.8. Así que recuerden esto, porque esto es lo que debemos configurar en nuestra fuente variable para poderla cargar e intentar recuperar. Si no tiene una fuente variable, venden estos cargadores de batería. Son muy económicos y vienen exactamente como a 14.8 voltios para poder cargar baterías, ya sea esta o la del carro. Claro, dura un día, dos días cargándose, pero las termina cargando y manteniendo. Y sirve para salvar estas también. Lo que inicialmente vamos a hacer, es que con un destornillador de pala, levantamos, realmente solo es palanquearlo, y eso salta solo. Yo ya lo había abierto previamente, pero no es nada difícil, está muy suave. Y empezamos a sacar estos tapones, porque resulta que esto dice que son baterías secas, pero no son baterías secas. Realmente tienen ácido por dentro, así que las destapamos, si se dieron cuenta estaban vacías, se alcanzó a ver ahí. Les quitamos todos los tapones y vamos a colocarles, no ácido de batería, sino agua para batería. Es agua desmineralizada. No se pongan a echarle ni que limón, ni echarle sal, ni alguna cosa rara. Ustedes no estamos haciendo cocina, no estamos haciendo una limonada. Vamos a empezar a llenar cada uno de los vasos, hasta el borde. No importa que se les reboce un poco, deben quedar completamente llenos. Ya vamos a ver cómo quitarles cuando quedan muy llenos. Y vamos a inyectarlo, uno por uno, en todos. Les repito, estas no son baterías 100% secas, por más de que digan que son baterías libres de mantenimiento y secas. Se le pueden dañar al año, a los dos años, y uno las puede recuperar. Muchas veces, después de sin uso, se van secando. Entonces hay que volverles a vertir agua. Agua desmineralizada, una que venden especial para batería. Los llenan en todos. Algunos vasos están más secos que otros. En mi caso había cuatro vasos completamente secos, y dos tenían algo. Y los vamos a llenar hasta el borde. Luego, vamos a tomar una servilleta, papel higiénico, o toallitas absorbentes, y vamos a extraer el exceso de agua que les colocamos. ¿Cómo se los extraemos? Vamos a juntar, vamos a tratar de limpiar por el borde. Aquí ya vamos a ver en la imagen. ¿Sí ven? Se hizo como una punta, y se empieza a limpiar. Se le introduce un poquito dentro del vaso, para que no quede tan rebosado, y en los bordes se va a limpiar. Esto lo hacemos con todas las celdas. Este es el cargador que les mostré. Vean lo que se puede conectar a 110 o 140 voltios. Es un cargador para batería automático, para baterías de 12 voltios, y está cargando normalmente a 14.8 voltios, que es lo que nos sirve para estas baterías, las baterías de carro también. Y 1300 mil amperios. Esto es 1.3 amperios. Es muy bajo, pero podemos dejar una batería de un carro, o estas baterías, 12 horas, 24 horas, para que logren la carga que necesitamos. Entonces, no se preocupen, podemos utilizar uno de esos para salvar baterías. Después de haber rellenado con agua, y haber secado, colocamos nuestro cargador. Nos damos cuenta, debemos tocar no sobre los caimanes, sino sobre el borne, de que esté en 14. algo de voltios. Él suministra 14.8, pero como está cargando, lo rebaja un poco. Si vemos, después de un tiempo, ya empezó a subir, ya tiene más o menos 10 voltios, y inicialmente la carga es sin los tapones. Ahí lo hicimos sin los tapones, aproximadamente por 20 minutos, 30 minutos. Luego secamos, porque algunos entra como una reacción química. Intenta botar algunos gases, háganlo cerca de una ventana, con una ventana abierta. Usen protección, protección en los ojos, pónganse en casco, hagan lo que quieran, ojalá en las manos. Bueno, yo no lo estoy haciendo, pero ustedes háganlo. Ahora sí, después de media hora de estar cargando, sin tapones, le colocamos los tapones, y volvemos a ponerla a cargar. Esta nueva carga, la vamos a hacer aproximadamente por 12 horas. Aquí revisamos, de que sí están cargando los 14.6 voltios, más o menos. Aquí la estoy revisando, después de más o menos dos horas, debemos quitarlo, lo quitamos, ahí vemos que ya subió, ahí está en 11.2 voltios, quiere decir que la batería se está recuperando. Seguimos moviéndola a cargar, y siempre que coloquemos los caimanes, yo les aconsejo que vuelvan a revisar, sobre la hornera de que sí está cargando, porque a veces queda haciendo mal contacto, o más si la batería está vieja, y está un poco sulfatado, revisamos que sí tenemos los 14 voltios, y cachito de que está cargando nuestra batería. No le recomiendo dejarla sola, yo por ejemplo lo hice acá, aquí alcanza a ver, mientras estaba trabajando en el computador, y estar vigilándola. De noche yo la desconecté, de noche no la dejé cargar, y al siguiente día la volví a cargar, y ya vemos que está en 11.8, y ya soporta una pequeña carga. Es una carga de un LED, pero vemos que ya está recuperándose, volví al siguiente día, y la dejé mucho más tiempo, hasta llegar a 12.5 voltios, 12.4 voltios, debe llegar casi a los 13. Esa batería se salvó, la voy a utilizar en un proyecto con paneles solares, aquí los vemos, no se pierdan el siguiente video, suscríbanse para que no se lo vayan a perder, vamos a conectar y la vamos a utilizar, con una planta solar, porque la vamos a hacer en un proyecto, que después les cuento, que es lo que va a hacer el Profe García, se va a convertir en Profe García Viajero, un nuevo canal, nuevos videos. Nos vemos en el próximo, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.